Y la mujer de la que habla este equipo médico es la misma que en este momento le está pidiendo al presidente Iván Duque una ayuda, pues debe abandonar el hotel donde se encontraba haciendo el aislamiento y según manifiesta no tiene a dónde ir. La ex reina de belleza que fue diagnosticada con coronavirus el pasado 18 de marzo realiza la solicitud luego de que un juez de la capital santandereana le ordenara que se debe trasladar en menos de 48 horas del lujoso hotel donde se encuentra aislada. No puedo cumplir plan de aislamiento en la residencia de mis padres porque como ya lo referí mi padre tiene 91 años y mi madre 73. Luego son personas de alto riesgo. Máxime que el primero está gravemente enfermo y los vecinos ya conocen de mi antecedente y van a impedir mi llegada a ese sitio. En el escrito enviado al presidente Iván Duque, la señorita Santander resalta que el 13 de marzo, día que llegó proveniente de España, cumplió los parámetros de seguridad que hasta el momento regían en el país. Mi conducta se adecuó al inciso segundo del artículo 4 de la resolución 385 de 12 de marzo de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social que dispone. Para los viajeros que tengan su residencia en el territorio nacional, las medidas serán aplicadas en el lugar de destino final del país. La mujer a la que le quedan pocas horas para desalojar el hotel donde está hospedada, le pide al primer mandatario y al ministro de salud que le colaboren porque su situación cada vez es más grave.